Yo creo que cuando se vaya acercando, bueno, primero cuando dé la lista Sergio y no vea mi nombre y luego más adelante cuando empiece la concentración, ¿no? Pero bueno, visitaré, estoy muy tranquilo. Yo creo que es una decisión que se toma con mucho tiempo y que ya te lo vas planteando antes de que lo anuncie y luego, bueno, pues que es algo que ya está totalmente fuera de los planes, ¿no? Que cuando haces tu calendario de verano, pues sabes que ya no está y bueno, pues ya te lo has hecho, aunque será raro cuando empiece la concentración, por supuesto. Pues como mínimo me gustaría jugar por lo menos tres, a ver si puedo llegar a 15 años en la NBA, me encuentro físicamente genial, la verdad que estoy muy muy bien, he acabado muy bien la temporada, ahora sin selección tengo mucho tiempo para prepararme para esas temporadas y me encuentro muy bien, la verdad que me encuentro muy bien. Está claro que no voy a jugar 40 minutos por partido porque, bueno, ese es otro rol el que estoy buscando ahora totalmente, pero me encuentro muy bien, así que espero que por lo menos tres. Yo, bueno, para mí el baloncesto es que me siga respetando las lesiones, sobre todo, que siga disfrutando y luego pues buscar el objetivo con el que me fui, que era el sueño de conseguir un anillo. Bueno, pues todavía tengo tres o cuatro años más, todos los que pueda hasta conseguirlo y bueno, pues hay que luchar hasta el final. Pero está muy bien realmente, soy agente libre, puedo elegir yo, ahora estoy de vacaciones y en julio nos pondremos otra vez a trabajar y ver cuál es la mejor opción para mí y las ofertas que llegan y tomar la mejor decisión. Bueno, o sea que no, realmente es diferente, yo creo que me ponía más, me hubiera puesto más nervioso cuando era joven por el hecho de decir, bueno, ¿dónde voy a jugar? Que ahora, ahora es algo que son las reglas son así, esperas al día uno y empezar a escuchar las ofertas, que ojalá sean las máximas posibles para poder elegir una de ellas y bueno, y veremos a ver qué pasa. Pero ya digo, sin prisa.